Bien chicos, muy buenos días. En esta oportunidad, la semana pasada, haciendo un poco de memoria, hicimos lo que es la figura humana completa. Hicimos una figura humana completa de los cánones, por ejemplo, de 8 cabezas y 7 cabezas y media. Bien, entonces, hemos visto ya cómo se dibuja una figura humana completa, según los cánones, paso a paso. Pero hoy día me voy a concentrar cómo se dibuja ahora la cabeza de una mujer, en este caso una femenina. Para esto, primero debo tener, acá ya hice ya, lo que se llama el eje. Estoy buscando el eje, estoy hallando el eje. Acá también tengo mi eje, ¿ya? Entonces, para ser un rostro femenino, primero debo hacer mi, acá está, debo hacer mi figura de un ovoide, ¿ya? De un ovoide. Una vez que he hecho un ovoide, recién, por ejemplo, este sería la parte de arriba, ¿no? Vamos dibujando, a ver, la parte de arriba, donde me va a mostrar este lado, la altura del cabello, ¿sí? Pero todo lo que es sistema óseo, de aquí partiría, ¿sí o no? Bien, entonces, algunos tienen cabello bien voluptuosas, o sea, un poco esponjosas, ¿no? Y algunos no, en algunas para nada. Entonces, partimos haciendo lo siguiente. Empezamos a hacer nuestro croquis, ¿ya? Sería, y si, si quiero dibujar un poco con una cabellera, como en este caso, tendría que partir así, y los, en este caso, el rostro, ¿no? El rostro lo haría un poco más, eh, más gachitoncita, ¿sí? Y ahora, ya creo que tengo ya la forma del rostro, ¿sí? La forma del rostro. Ahora, los elementos que faltan en la parte del medio, que son los ojos, la ceja, la nariz y la boca, hoy ya lo voy a hacer como referencial nada más. ¿Por qué? Porque también los ojos lo vamos a estudiar por partes, los ojos, la nariz, la boca, ¿ya? Hoy ya solamente me concentro la estructura, cómo se hace la cabeza de una dama. Ah, esa es hoy ya mi clase, ¿ya? Esa es mi clase. Entonces, una vez que ya tengo ya, aquí, como ustedes pueden ver, ¿sí? Ya tengo incluso el peinado, ¿sí? El peinado, ya tengo ya, de una chica. Yo creo que ya estoy a punto de haber ya logrado la estructura esencial, ¿sí? De ahí los elementos que ya más adelante ya les voy a enseñar. Creo que eso lo vamos a ver en otra oportunidad, en otra clase. Los ojos, la nariz, etcétera, etcétera. Los labios, vendría a ser acá. Bueno, eso lo voy a enseñar por partes en su debido tiempo. Aquí ya tengo ya, por ejemplo, el dibujo frontal, mejor dicho, de frente a una dama, a una señora, como ustedes quieran identificarlo. Así sería. Pero a este lado lo voy a graficar otra parte, lo que es el... A ver, a ver, de perfil, haciéndolo, ¿ya? Perfilo. Voy a dibujar de perfil. Primero, siempre nos ubicamos la parte del cabello. Ahora, si queremos hacerlo de una manera, de repente, más apropiado, siempre, de hecho, un ovoide, ¿no? Un ovoide primero trazamos así, un ovoide. Ahí está mi ovoide, ¿ve? Por acá, así. ¿Está bien? Después de esto, ya hacemos, como le digo, ya su cabello o los que saben dibujar, pueden hacerlo de frente. Pero a los que, a los que recientamos aprendiendo a dibujar el rostro humano, entonces haríamos el ovoide, el ovoide así. Luego la parte externa del cabello, así, ¿no es cierto? Y aquí, más o menos, pondría, podríamos poner ya el cuello de la señorita. Ahora, una vez que ya tengo ya, el ovoide casi ya me está fijando, puedo hacer la parte frontal, frontal, ¿no? Por ejemplo, de la nariz, ¿no? Puedo hacer ya, sí. Los labios, ¿puedo hacerlo? Sí, claro, ya puede salir ya, ya conozco la estructura, podría ser acá, ¿sí? Así podría ser. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de perfil, de una dama. Ahora, si quiero ya hacer los estudios un poquito, por ejemplo, la nariz perfiladita, entonces haría así, su ceja por acá, sus ojos estaría acá, etcétera, etcétera, ¿sí? La oreja estaría más o menos por acá. Bueno, ya es, son cosas elementales, pero lo importante aquí, para hacer el rostro femenino, ¿no? Primero tengo que hallar esta de acá, que lo llamo el eje, el eje. ¿Por qué? Porque el rostro humano es simétrico, pues, ¿no? Todos los elementos que existen acá es igualito a este lado. Bueno, excepto por el cabello, por el peinadito, ¿no? Que estaba acostado, pero es la misma cosa, la misma cosa los elementos que se encuentran allí. Bien, entonces, para hacer de perfil a una, una dama, igualito, decía, vamos a dibujar nuestro ovoide. Después del ovoide, ya empezamos a hacer, ya, ya, ya dibujamos, mejor dicho, ya dejamos como debería ser ya el rostro, el rostro de la mujer, que significa que ya me tengo que dedicar, darle su respectivo retoque, ya, ya voy a empezar, darle el respectivo retoque, por ejemplo, acá, más o menos allí, ¿no? Claro, allí, ya empiezo a darle los retoques, porque sé que, sé perfectamente que ahí, por ahí están los labios, etcétera, etcétera. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y empiezo a darle los retoques, ¿sí? Es ya, es cuestión secundaria. Una vez que ya he logrado la estructura esencial del rostro, ya lo tengo, ya puedo yo, por ejemplo, hacer el tipo de peinado o tipo de cabello que tiene, ya es ya cuestión secundaria. Entonces, lo primero, lo primero es hacer la estructura, ¿sí? Las estructuras para poder hacer los primeros trazos, ¿no? El ovoide, ¿sí? El ovoide, porque el ovoide siempre es una forma que me orienta a mí cómo lo voy a hacer, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta, chicos, aquí, las estructuras, cómo lo van a hacer, ¿sí? Porque la estructura aquí, en este caso, prima, ¿de qué manera? Mediante el eje, ¿ya? El eje es muy fundamental. Hasta aquí creo que lo hemos hecho muy fácil, muy sencillo, ¿ya? La próxima semana, ¿sí? Voy a dedicarme a hacer el rostro del varón, igualito. Voy a hacer primero de frente y luego voy a hacerlo de perifil, ¿ya? Y así, la siguiente haremos de tres cuartos, etcétera, etcétera. En la siguiente haremos un poco estudio de los ojos, la nariz, la boca, etcétera, etcétera. Y así, para ir dominando lo que es el dibujo de la figura humana. Muy bien, chicos, espero que me hayan entendido, ¿no? El curso sencillo y práctico, lo que es dibujo en cuanto a lo que vienen a ser los cánones de la figura humana. Bien, muchísimas gracias por su atención. Entonces, la otra semana, Dios mediante, cuídense mucho. Nos vemos. Bye, bye. Gracias.